¿Has visto mi hucha? Cada vez que me dan una moneda, en vez de comprarme chucherías, la meto dentro. Así ahorro para comprarme lo que quiera. ¿Y sabes qué? Hoy voy a sacar todo el dinero para comprar una cosita que me hace mucha ilusión. Pero para sacar el dinero hay que romper la hucha. María Isabel, ¿puedes ayudarme? Claro, Lulila. Quiero romper la hucha para sacar mis ahorros, pero soy pequeña y me da miedo. ¿La puedes romper tú? Vale. ¡Espera, espera! ¿Qué? Es que me da penita romper la hucha. Ya, pero si quieres sacar tus ahorros, digo yo que habrá que romperla, ¿no? Bueno, romperla. ¡Espera, espera! Es que no sé. Vamos a ver, has llevado mucho tiempo ahorrando, ¿no? Sí. Bueno, y lo que quieres te hace mucha ilusión, ¿no? Sí. Pues hala, martillazo. ¡Hala! ¡Oh, cuánto dinero! Ya tienes para comprarte algo que te hace mucha ilusión, ¿eh? ¿Y qué va a ser eso? Voy a comprarme una hucha nueva. ¿Una hucha? ¡Hala! ¡Gracias! ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.